La Hora Elástica Y no queremos saberlo, Luisa Iglesias No queremos, querido Fernando Rivera Estamos muy contentos Es una gran noche Queremos agradecer a todos los elásticos Que nos han escrito al hashtag La Hora Elástica Sobre todo a los que no nos bañamos Todo este fin de semana Me he tenido que bañar con mi llanto Con nuestras lágrimas Y pongo juguetita cuando lloro Además tenemos unos grandes invitados El día de hoy, Fer Grandes, ¿por qué no comenzamos con nuestros colaboradores? Los de casa, los de casa El día de hoy está Julia Santibáñez Con la palabra es brújula Además Julia trae un super tema Los apellidos Los apellidos, de dónde provienen Esos nombres que cargamos A veces como maldiciones a cuestas A mí me gusta apellidarme iglesias Porque es como totalmente Contrario a mi personalidad Te va bien, es como una cruz Al revés, adentro de una iglesia Exactamente, cada quien tiene su propia iglesia Que puede ser la iglesia Y hablando de cruces al revés Y... Dijo Rafael Tonatiuh Con el cine piojito Un aplauso ¿Qué tal? Además El tema de hoy De Rafa Tonatiuh Justamente es estos grandes directores De cine de arte Que antes eran chéveres Sí, caray No cambien No se vuelvan así de serios Y de acá Este... Académicos Cuando tienen éxito Sigan Manténganse fieles A lo que fueron siempre Como nuestro invitado de hoy Un poeta maravilloso La verdad para mí De mis poetas favoritos Mexicanos El maestro Eduardo Casar ¡Bravo! ¡Bravo! Eduardo Casar Fue mi primer maestro De la SOGEM El primerito No, bueno Ahora entendemos Por qué Le han salido también Sus discípulos Es el mejor maestro Que uno puede tener Y hoy lo vamos a estar viendo Pero además tenemos Otra maestra Una maestra también Una maestra Una reina del cabaret mexicano De la canción Una mujer Que siempre que sale Fuera del país Deja a todo mundo Hablando maravillas De México Es un lujo Tener aquí esta noche A Astrid Haddad ¡Bravo! Gracias Astrid Muy chiquito El tocado que trae El día de hoy Sí, ella siempre Es muy discreta Para su atuendo Siempre Astrid Y bueno Vamos a saludar Al que siempre presentamos Al final Pero es el primero Que suena en este programa El maestro Pepe Torres ¡Pepe Torres! ¡Excelente! ¡Maestro! ¿Cómo estás? Muy bien Aquí cercanos A la cuarta transformación ¡Ah! Muy bien Sí, sí, sí Ya suenas Como que ya empezó El cuarto movimiento De estas cinco días ¡Excelente! ¿Te bañaste o no te bañaste? Hoy Bueno, ni ayer Tampoco ayer ¿Y cómo le haces Para mantener esa frescura En tu cabello? ¿Tú te bañaste, Fer? Con lágrimas Con agua de limón Yo hoy me tuve que bañar Con un chisguetito Como mi chorro de voz Un chisguete Que salía ahí Y como tarda en calentar Pues ahora sí que el boiler Pues me tuve que bañar Con un chisguete helado Entonces era Pero todo sea Por no llegar Tan cochino Ante el público De TV UNAM Mira, la verdad es que A mí no me cortó En el agua En este En esta suerte De simulacro Que se vivió en la ciudad No me tocó Pero sí creo que Nos sirvió a todos Para pensar un poco Qué va a pasar en el futuro Porque por ahí de 2030 Nadie va a tener agua El futuro Ahí sí, ya bien dramático El futuro cuyas raíces Ya están aquí Que ya lo estamos empezando a vivir La diáspora migrante Lo hemos hablado Estos inicios De una sequía en la ciudad Una ciudad que tenemos Que nos llueve Y se inunda todo Pero pues tenemos Que estar guardando el agua En cubetitas Hay una parte de prevención Importante Pero hay otra cosa Que se llama lo irreversible Digamos dentro de la parte De la bioética Y demás Lo que ya no hay No va a haber Entonces sí hay que tener Eso en cuenta Sabes que es el único consuelo Que me queda Que nos quedan las quesadillas Y Rafael Tonatiuh Nos ha preparado Una pieza Sobre las quesadillas Mejulia ya quiere La de quesito Luego, luego Viene la división La polarización Sobre la quesadilla No, nos vamos a polarizar La quesadilla es una Y es de todos Y esto fue lo que escribió Rafael Tonatiuh En La Vida Segunda Una de Vita Coche La de Vita Coche Las quesadillas de queso Sin queso Había una vez Una gordita Que tenía un puesto De quesadillas Deliciosas tortillas Dobladas Con queso Derretido dentro Un día Llegó un gobernador A una taquería De al lado Y pedió Un taco De rajas El taquero Le dijo Que ya no había Y el señor Se lamentó ¿Qué castigo Es este? Son mis favoritas Tenga tu madre La señora Que no era burrita Sino una mujer Con muchos sesos Se dirigió al goloso ¿Qué hongo jefe? ¿No se le antoja Una quesadilla Que además de queso Lleve rajas? ¡Qué sorpresa! Se llevó el comensal Y aceptó De inmediato La señora Se lanzó En un huitlacoche De sitio A la verdulería Compró las rajas Y en empanada De tiempo Se las puso A las quesadillas Las cuales Le fascinaron Cuando a la ñora Se le acabó El queso El tragón Se quedó picadillo Y las pidió Sincronizada De queso Luego se acabaron Las rajas Y la señora Le ofreció Quesadillas De otros guisados El cliente Estaba tan feliz Que hasta le dio Una flor de calabeso Como el hombre Estaba bien pirata Y chupaba Más que un vampiro A su refresco Le puso Chicharrón blanco No se flauta Señalar Que la combinación Le dañó El estómago Se sintió En un tlacoyo Negro Y tuvo que hacer Una pancita Con el doctor Pues le ardieron Las garnachas Las quesadillas De queso Sin queso De la doña Tuvieron tanto éxito Que hasta llegaron Gringas A su puesto Ahora también Vende País de queso Sin queso Doña Julia De la alma mía ¿Cómo estás? Fer De mi corazón ¿Cómo estás? Muy bien Con mucho gusto De platicar nuevamente contigo Y ahora que nos vas a hablar De los apellidos Justo pensaba En el tuyo Hoy en la mañana Que salió un chisguetito De mi regalaria Decía El baño Es como santo Entonces decía Como Santibáñez Como yo ¿Sabes que mi apellido Viene más bien Parece ser Según dice Antonio A la Torre De un grito De la España mora Por San Yohanes San Yohanes Santibáñez De ahí O sea soy muy sacra Incluso en mi apellido Sí Siempre lo supe Sí Oye Fernando Sí hablando un poco De los apellidos Resulta que Como que los concebimos Como si siempre hubieran Estado ahí Y los apellidos Son un invento Digamos que más o menos Reciente Hasta el siglo XVI Hasta el concilio de Trento Los apellidos No significaban Una afiliación Sino significaban Algo que te distinguía Entonces podía ser Calvo Barriga Rubio Moreno Porque era un rasgo Que decía Que Fernando De cual de los Fernandos Estamos hablando Pero tus hijos Pues eran completamente Otra cosa Podía ser Fernando Del Valle Y Mateo Este Fernández Que ahorita vamos a traer Pero para nosotros Ya es una cosa muy natural Que estén fijos Y que las filiaciones Familiares Se vayan determinando Por los apellidos Las dinastías Bueno en nuestros casos Pero eso no siempre fue así Fue hasta el siglo XVI Que empezaron a fijarse Más o menos Y entonces nos revelan Muchas cosas Por un lado eso Si nos ponemos a observarlos Digamos que con una Cierta distancia Con un cierto extrañamiento Vemos eso Por un lado Muchos apellidos Denotan características físicas Lo que ya decíamos Calvo, cojo, rubio, moreno Por otro lado También era muy frecuente Que designaran el oficio O la profesión De la persona Con lo cual insisto Podían cambiar Cada hijo Pues tenía un apellido distinto Entonces de ahí Tenemos herrero Panadero Zapatero Pastor En fin Un montón de apellidos Que decían De cual de los Fernandos De cual de los Fernandos Estoy hablando O los lugares Como en mi caso Rivera, monte Del río Del castillo De León Porque entonces O pertenecías al castillo O podía ser Que pertenecieras A la provincia de Castilla A la provincia de León Por ejemplo En el caso de España Y eso Se quedó fijo Digamos un poco Petrificado Alrededor ya Del siglo XVII Y lo común era Que se iban sumando Apellidos En España en particular Entonces eran Pues para no hacer Menos a los abuelos Entonces llegaron A ser unos nombres eternos Te quiero leer Nada más un ejemplo Que Bedo En el Buscón Habla de un personaje Se está burlando Que se llama Don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez De Ampuero Y Jordán Porque era así Como en las telenovelas Que les ponen Dieciocho nombres Para que dé Una cierta categoría Bueno en México Eso se mantuvo mucho Yo recuerdo El nombre de Agustín Lara Que ahorita se me olvida Pero me acuerdo Del de Germán Valdez Germán Gómez Valdez Cipriano Gómez Valdez Castillo Fíjate O sea Nombres así Interminables Claro eso lo heredamos Desde España Ahora ya Como que El uso y la costumbre Es que literalmente Sean dos A veces se hacen compuestos Se hacen trampas Y entonces Fusionamos dos apellidos Para que se conserve Por ahí Si el Pito Pérez Digamos que es el común Y ya si eres De Alta Alcurnia Pito Pérez Niño de Rivera Una cosa por el estilo Pero son Como siempre Las palabras Están cargadas de historia Y dicen mucho más De lo que dicen Entonces no solo El que te apellides Rivera O el que te apellides Del Castillo Que sea apellide Iglesias Y aquí en el programa Tenemos a varios colaboradores De La Borbolla Armando Casas Sí, sí, sí Tenemos muchos apellidos Que significan Hoy en día Todavía puede significar Bueno, Armando Casas Además es genial Porque no solo Es el significado Sino el nombre Significa algo El nombre y el apellido Tienen un juego Saludos a nuestro director De TVNAMS Pero los apellidos Son eso Son una parte de historia Que nos recuerda De donde venimos Y por eso Esas profesiones O esos oficios Casi siempre son relativos Al campo A la naturaleza Porque era lo que La gente hacía Si hoy en día Se crearan apellidos Que ya no suelen crearse Entonces nos podríamos apellidar Músico, pintor, poeta Escondador Financiero Fernando Vegano Chairo Exacto Vegano Dependiendo de alguna característica Bueno, si hay un Chaires Por ahí Sí, pero ese creo que no viene de ahí No sé Seguro se lo bulean Pero no creo que venga de ahí Entonces, bueno Los apellidos tienen eso Tienen historia Tienen un cierto sabor Que dice algo De un antepasado Hace mucho tiempo Y que además Marcan esa afiliación Es decir, no necesariamente todos Pero en algún momento Pudiera haber sido así Que todos los que tienen El mismo apellido Fueron familiares Aunque también hubo otro caso Tanto en España Como en México Bueno, en todas Las colonias españolas Los esclavos Los negros Que eran considerados Subhumanos No tenían apellidos Sino que adoptaban El apellido de la casa De la cual eran esclavos Entonces, no necesariamente Si tú y yo Nos apellidamos Rivera No necesariamente Es que tengamos Un antepasado común Aunque solemos creer Que es así Pero no siempre Y bueno, yo quisiera Nada más acotar Que el apellido Es el campo de cultivo ideal Para los apodos En la primaria Secundaria Preparatoria En la vida Es lo primero, claro Que se presta Para hacer muy buenos albures Y guarradas Pienso en Mónica Galindo O cosas así Este Y que, bueno Dan para mucho juego Realmente en la vida Por supuesto Por supuesto Y para terminar Esto que me parece Que es No lo estoy inventando Es así Pita Amor La poeta mexicana Que además Michael Schussler Dice que el apellido Amor Viene de que unos primos Hace, no sé Cuántas generaciones atrás Se encuentran En una fiesta de disfraces Sin saber quién es quién Porque están disfrazados Se enamoran Se van ahí al sótano Y hacen lo que tienen que hacer Y cuando se quitan La fiesta Entonces, primo, prima Y ahora qué hacemos Se enamoran Profundamente Y entonces Quieren casarse Pero no saben Cómo hacer para casarse Entonces Se avientan Una peregrinación Al Vaticano Y el Papa Les autoriza Pero siempre y cuando Añaden el apellido Amor Que está muy bonita Esa historia Entonces, bueno Pita Amor Resulta que era odiada Por Eunice Odio Que es una poeta costarricense También es un apellido Odio Estos ya son los extremos Y qué odio Odio amor Ya es como canción De Cricri Exacto Eunice Odio Poeta costarricense Odiaba a Pita Amor No es una chulada Ay, qué maravilla Los apellidos siguen distinto Pues me encanta Que termines hablando Un poco de Que hablemos de Cricri De canciones y de música Hoy tenemos Una invitada sensacional Y es momento De pedirles un aplauso Para Astrid Jada ¡Bravo! Si yo te bajara el sol Qué madota que te dabas Abas Si te bajara la luna Como diablos la cargabas Abas Si te bajara una estrella Vida mía te deslumbrabas Abas Mejor no No te bajó el sol Ni la luna Ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te bajó el sol Ni la luna Ni la estrella No seas tan interesada Si a ti te ofreciera el mar Y yo te apuesto Que te ahogabas Abas Si te ofreciera un millón La manota que estirabas Abas Si te llevo a Nueva York De seguro Y me dejabas Abas Mejor no No te ofrezco el mar Ni te llevo a Nueva York Pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar Ni te oigo a Nueva York No seas tan interesada Si yo te diera mi amor La armadota que te dabas Abas Si te ofreciera el pasión Si te ofreciera el pasión Si te ofreciera el pasión Abas Si te ofreciera el pasión Yo con el otro la cantabas Abas Mejor no No te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción Pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Y le sigo el vacilón Tú eres muy interesada Abas 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 A vos Abas Se me fue Se me fue Tú la letra la olvidabas Abas La letra Desde México en la cámara ya no supe qué hacer si la cámara o la canción La maravilla es estar en vivo Es estar en vivo Escucharte cantar y tenerte aquí con nosotros No pues qué gusto no saben el placer que me da estar con ustedes Oye, has estado muy viajera desde hace mucho, queremos que Astrid nos visite aquí en La Hora Elástica, pero hemos sabido que has estado recorriendo el mundo, triunfando como siempre, pero además llevando toda esta escenografía personal que cargas todo el tiempo. Sí, que la llevo puesta, como dijeron, soy como un museo de culturas populares, ambulante. Puede ser bien padre viajar en el aeropuerto. Bueno, ojalá y pudiera uno viajar así, pero ya ves que ahora los aviones, los asientos son más chiquititos. Cuéntanos, de tu vestuario del día de hoy, ¿qué tenemos en esta escenografía ambulante? Bueno, pues aquí, esta es la canción de Chava Flores de la Interesada y es de todo lo que habla. La canción así que viene resumido, viene sincrético, sintetizado en un solo vestuario. Es una maravilla, es una idea que llevas ya muchos años desarrollando y siempre con artistas también del bordado, de la confección maravilloso. De la confección y además pintores, porque hay gente, ahí está Bruno Furior, que es un pintor que me ha hecho uno, que hizo este sombrero que es una maravilla, se desarma completamente, o sea, me hace sombreros para viajar. Y además trabajo, sí, con otra gente, con Carmita Soria, y con tanta gente, hay gente que está con Michelle Defren, que también me ha hecho unos trajes, que luego hay gente que no quiere hacer, porque hay unos trajes que son muy complicados. Hace poco apareció un libro, una publicación bellísima con todos tus vestuarios. Ah, sí, tengo el catálogo. Por aquí lo tengo, al rato se los muestro. Oye, ¿y cómo se te ocurre todo esto? De pronto estás oyendo canciones de todos tipos, ¿cómo te llega la visión de, ah, aquí va a ser un personaje, aquí va a surgir algo? Porque primero hago una escaleta con un tema, lo único que no hice, la única vez que no he hecho un tema específico es con el disco nuevo con Caprichos, porque hice puros Caprichos. No, porque se me ocurrió, dije, ay, yo quiero hacer algo balcánico. Entonces metí canciones como esta que acaban de ir con tintes balcánicos y luego metí canciones como Copitas de Mezcal también con tintes balcánicos. Balcánico-volcánicos por acá. Balcánico-volcánico. Bueno, el caso es que se me ocurrió hacer cosas así y me salió muy divertido, pero después dije, ¿y ahora de qué voy a hablar? Sí fue puro capricho, pero no siempre hay de qué hablar. Y siempre, pero normalmente lo que hago, porque normalmente son temas específicos como cuando hice la historia de México o el show de muertos o lo que me pidieron para el Museo de Nueva York, para el Metropolitano, que me pidieron un show barroco porque era sobre el siglo XVIII. Y te convertiste en iglesia churrigueresca. No, hombre, me convertí en iglesia churrigueresca y luego saqué una carroza que la llevaba puesta también y luego hice una canción sobre las castas y que salió buenísima. Entonces, eso sí, cuando me dan un tema, si alguien me pide por temas como lo que voy a hacer para el año que viene, que es El Dorado en Lille, Francia, pues empiezo a buscar cosas y sobre eso. Si no encuentro una canción, pues la escribo, por eso yo digo que no soy compositora y yo descompongo todo, pero la tengo que escribir. Y si no, te la escribo yo. Y si no, ¡ah, encantada! Oye, de verdad, tendría que acudir a ti. Eso yo lo quiero. Antes de ir al corte, justo nos escribieron en arroba tvunam con el hashtag Laura Elástica para preguntarnos, queridísima, cuando te presentas, dónde, si hay futuros planes. Y tus redes sociales para que se comuniquen, te declaren su amor. Oye, sí, mis redes sociales, a ver si me acuerdo de ellas. Bueno, mira, me voy a presentar el 16 de noviembre en el Bataclán de La Bodega, ahí en La Condesa, y luego el 29 de noviembre hago el ciclo de cabaret en El Galeón. Son cuatro funciones, 29, 30, primero y dos de diciembre. Así que allá voy a estar con Caprichos, el nuevo espectáculo. Y en La Bodega pues va a ser una mezcla de muchas cosas, además canciones que no están grabadas, pero que me fascina cantar, porque también canto cosas de la trova yucateca, canto canciones de la trova cubana, canto cosas que no están grabadas, porque pues no, para hacer todo lo que uno ha cantado. Allí estaremos para aplaudirte. Así que allá los espero. Qué lujo tenerte, vamos a escucharte más adelante. No, qué lujo estar con ustedes, no saben el gusto que me dan. Los admiro tanto. Vamos a un cortecito y regresamos aquí a la hora de las ticas. Muchas gracias. ¡Es a ti, mi amor! Mi nombre es Mariana de la Rosa, estoy en la Facultad de Psicología de la URAM. El año pasado, en la Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil, competí en aguas abiertas, nadé 10 kilómetros y gané tercer lugar. Nadar en aguas abiertas es un poco confuso, porque estando en la alberca pues ves los carriles, ves la pared y a veces la luz del sol como que rebota y tampoco te deja ver muy bien como para dónde vas y así. Entonces ese es mi principal como conflicto en aguas abiertas. Bueno, yo estaba platicando con mi entrenador y quiero entrenar como más. Quiero lograr ir como a alguna competencia internacional. Siempre he estado rodeada de universitarios. Yo siempre quise estudiar y entrenar aquí. Y es como mi sueño estar aquí todo el día, ¿no? Llego, escuela, alberca y algunas veces escuela, alberca y escuela, ¿no? Entonces estar aquí para mí es como, es una casa. La quiero, la respeto con todo lo que merece y con todo lo que tiene. Y me siento muy orgullosa de poder haber ganado una medalla para la máxima casa de estudios. Señor Morales, mire, la verdad ya no le tiro la onda porque ya vi que además con Luisa se está entendiendo usted muy bien, pero sí me gustaría que quedáramos bien con la muerte. Yo quisiera morir bonito, súbitamente, sin darle lata a los familiares y en vida ser celebrado y vivir bonito como el maestro Eduardo Casar que está con nosotros aquí. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Tú qué le pedirías aquí a tú como poeta, como escritor? ¿Qué le pedirías aquí al señor Morales? Bueno, la cuestión es muy democrática porque en el fondo ves que todos somos iguales y viene siendo una especie de culminación de todas las campañas contra la obesidad. Mira, y además muestra que una persona muy bien articulada, ¿no? Sí. Tiene aquí su costilla sexta. Sí está muy bien articulada, pero podemos ir acá con Julia Santibáñez. Bueno, querido Eduardo, oye, ¿cómo has estado? Te vemos muy seguido en, bueno, pues en la dichosa palabra, afortunadamente, este programa que ya 16 temporadas en el Canal 22, hemos estado aquí platicando con Pablo Bullosa, con Laura García, nos faltabas, la verdad, desde hace tiempo, sabíamos que tu agenda internacional te tenía muy ocupado, pero siempre nos da gusto tenerte por acá. ¿Cómo va la vida? Muy bien, ahí andamos, te digo, culminando la temporada 16 y esperamos que sigan otras, ¿no? Y mientras, pues, escribiendo, dando clases, cada quien con sus cosas, porque sí somos un equipo, pero cada quien lleva su... Tenemos vidas separadas, ¿sí? Es una manera de durar más, porque cuando tienes vidas separadas, duras más. Pregúntales a los Beatles, ¿sí, no? Sí, ándale el caso a los Beatles. Sí, el arrejuntamiento es intenso en su momento, pero luego es una catástrofe. Luego ya asfixia un poco. Oye, Eduardo, salió este libro Grandes Maniobras en Miniatura, lo reeditó el Fondo Editorial del Estado de México. La chulada. Es una delicia, es una maravilla, es divertido, pero tiene aguas subterráneas que están corriendo y demás. ¿Cómo nació este libro? Bueno, nació como han nacido los libros míos. Primero hago poemas sueltos, nunca concibo un libro como un conjunto, es decir, una cuestión como narrativa, un libro o novela, ¿no? Es decir, bueno, voy sobre unos poetas, algunos poetas lo hacen y lo hacen muy bien, como Víctor Manuel Cárdenas, es decir, ahora voy sobre la historia materna y hacía una cuestión de esa índole, ¿no? Yo no, yo voy escribiendo poemas sueltos y luego en un momento dado los voy corrigiendo y los voy juntando. Empieza a ser familia. Es una música muy buena, muy científica, ¿sí? Unos dos poemas grandes y uno chico, dos grandes y uno chico, ¿sí? Matemática elevadísima. Sí, sí, sí. Y eso curiosamente va dando ritmo, un poquito para que no se acumule. Una lectura de un libro de poemas es una lectura que exige como fijarse mucho más en el lenguaje, el lector de poesía, y por eso hay pocos lectores de poesía. La poesía tiene una atención distinta, ¿sí? Está temperado a otro nivel de tensión porque el lenguaje es lo primero que se ve, la poesía es una especie como de, digamos, discurso o narrativa musicalizada, ¿sí? Porque se le sacan todos los elementos, digamos, sonoros, pero también visuales, ¿sí? Ahora que estaba viendo Astrid, pues lo que está haciendo está llevando a otros, desbordando los límites de la percepción de una cuestión espectacular, tanto en la voz como en el vestido, y es más o menos lo que se hace en la poesía, es decir, se desborda elementos de sonoridad, elementos de imagen, elementos de sintaxis. Cuando no tenemos cómo decir algo, inventamos una metáfora. Sí, para ello hay que romper un poco, liberar a la palabra, digamos, de su funcionalidad cotidiana, ¿no? Con la que, la palabra con la que pedimos un café en las mañanas no es la misma con la que uno puede hablar de un amor perdido, de una cosa que nos duele, ¿no? Sí, exactamente. Cuando no tienes cómo decir algo y buscar su complejidad, entonces le inventas, ¿sí? No sé, por ejemplo, las personas para en vida cotidiana, para que vean cómo inventan sus narrativas metafóricas, simplemente cuando le narran a un doctor sus dolencias, ¿no? Pues fíjese, doctor, que tengo aquí algo que es como un dolor, pero no, 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 no redondito, sino como erizo, como erizo, ¿sí? Como erizo. Como un puño adentro. Como subiendo y luego se encuentra como con un caracol más, más lento y entonces como que quieren tener hijos anfibios y no pueden y entonces el doctor interpreta y dice, ah, usted lo que tiene es colitis. Qué poca poesía. Qué poca poesía. Bueno, porque la interpretación no es el equivalente a las metáforas. Por ahí va la cuestión. Oye, y en este libro, de verdad, sabrosísimo, plantea desde el título mismo y en los poemas que están dentro, a ver si entendí bien, pero creo que va por las cosas enormes, en el fondo no son más que miniaturas y las miniaturas en realidad son grandes, grandes maniobras, lo cual tal vez podría estar hablando de, pues de todo, ahora sí que la teoría del todo que buscan los científicos, a lo mejor tú la resumiste aquí. ¿Voy bien o me regreso? Yo, yo, me gusta tu interpretación. Es mejor que la de la colitis del doctor. Un poco mejor, espero. Porque la tuya es más rica que el propio origen del nombre. A mí lo que pasa es que se me hace que hacer poesía es como hacer poemas, el lector hace la poesía, el escritor hace el poema y ya al lector le suena poético o no. Por eso hay poemas que muchos lectores dicen, el poema puede estar muy bien, pero yo no siento nada de poesía al hacerlo con él, ¿no? Como decía Lupita D'Alessio. Esa clásica. Entonces, a mí siempre se me hace que hacer un poema es como hacer una miniatura. En la miniatura te fijas en detalles que no te fijas en las proporciones reales y además ahí exaltas mucho la curiosidad. Es como si fuera un concentrado. Ahí en el museo de Ripley hay unas miniaturitas, ¿no? Y la gente se fascina de ver un elefantito que si lo viera en proporciones elefantiásicas no le diga tanto. No tendría ningún encanto. Sí, así es. Por ahí va. Y entonces las maniobras para hacer esas miniaturas son grandes porque llevan mucho tiempo, igual como debe llevar mucho tiempo para un lector leer poemas. No debe leerlo apresuradamente. No es como la lectura del periódico. Ni de tapa a tapa, ¿no? De un libro. Justo por eso, Eduardo, yo me preguntaba cómo para un poeta como tú y para cualquier poeta en esta época que de pronto pareciera una época con ciertos personajes empeñados en exterminar los restos de poesía que haya en el mundo. Es decir, hay una tendencia a la literalidad, a no entender ya ni los chistes, ¿no? A prohibir palabras. De repente, sí, a prohibir palabras, una corrección política como que acota la manera de comunicarse entre las personas. ¿Cómo puede todavía salvarnos la poesía en ese espacio? Si es que todavía nos salva, yo creo que sí. ¿Y cómo puede sobrevivir un poeta en medio de esa vorágine? E incluso en medio de una vorágine donde tú estás en los medios y entre las cámaras y las luces y en una locura que a veces te aleja un poco de donde surge la poesía, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que la poesía surge básicamente del lenguaje y de la curiosidad que te provoca el lenguaje. Nadie que carezca de curiosidad sobre su propio lenguaje que es en realidad una parte invisible del cuerpo. Ni escribe poemas ni los hace, ¿sí? Entonces, la poesía, por más que haya mucho barullo afuera, que falte el agua, que pase lo que pase, ¿sí? Que Trump diga sus trompadas y cosas de ese estilo. Pero, fíjate que literal es Trump, hace Trump. Siempre va a sobrevivir mientras haya una curiosidad, una avidez. Ahora, quiero decir y decirles a quienes nos estén viendo que me da mucho gusto la sensación rara de estar con un magnífico poeta como es Fernando Rivera Calderón. Su libro a mí se me hace una gran cosa. Y una magnífica poeta como Julián Santibáñez. Entonces, en realidad, estamos aquí en una especie de triángulo de las Bermudas, platicando, diciendo en voz alta cuestiones que hemos sentido y experimentado. El chiste es que quienes se interesen por esto también lo sientan, porque además el poema es de quien lo usa, no de quien lo hace. Frasecita del cartero de enero. Del cartero de enero, exacto. Que de ahí me quedó y que me suena magnífico. Oye, yo te quiero pedir si lees estas cuatro líneas. Un poema de cuatro líneas que se queda retumbando. Ah, es una cuartetita. No me alcanza el alfabeto para inventarte palabras y que tú llegues, las mires y con tus ojos las abras. Sí, este estaba bonito. Otro. Otro, otro. Viene con su poema. Tú elige, tú elige. El que tú quieras. Sí, eso me encanta también de la posibilidad de Eduardo, que es la brevedad, la contundencia de en unas cuantas líneas poder decir tantas cosas. Petrifica un instante, una, no sé, una maravilla. Venga, maestro, a ver. Léete otro, léete otro. Uno más, uno más. ¿Uno más chico o más grande? Un intermedio. Intermedio, me parece. Razonable. Bueno. Por aquí tengo alguno que había yo apartado. Ah, eso es. Bien, bien, bien. Que es sobre los dioses. Los dioses descontinuados andan entre los hombres y van lentos, felices, desempleados, paseando de la manera más soberana y más irresponsable, sin rayos en las manos, sin tener que inventar ni venganzas ni tramas. Se toman su cerveza en el café de la esquina y escriben versos a veces donde cuentan los verdes de los árboles. A veces una uña les recorre la espalda. Es el miedo, transparente y helado, de que los hombres vuelvan a creer que sí existen. ¡Ah, hermoso, hermoso! Esto nace... Nace de que... Ay, ay, bien. Estoy perdida. Señora, este... Oiga, estamos hablando de alta poesía. ¿Qué pasó? Ay, qué gusto, perdón. Es que estoy perdida porque estoy buscando interlomas. Me perdí, ¿verdad? No, pero gachísimo. Sí, pero muy. Ay, sorry, sorry. ¿Quién es usted, señora? Perdón. Soy Soficía, Corcuera Galvez, Aramburu Zabala. Hablando de apellidos. Y, bueno, la verdad es que estoy confundida porque estoy buscando a mis amigas porque quiero hacer unas consignas muy hermosas. Para la marcha. Con ellas para la marcha porque estamos de luto, compañerita. ¿Por qué? ¿Por los desaparecidos? ¿Por las desaparecidas? Ay, dejé mi bolsa. Ya ahorita le doy una limosna, joven. Oiga, no le estoy pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está de luto. Porque se acabó nuestro aeropuerto. ¿Qué crucesota trae? Sí, parece cardenal. Oye, suelta ahí. Bueno, tengo unas consignas que quisiera compartirles. ¿Verdad? Ni el pato. Ni se la sabe. Es que estoy apenas inventando. Es su primera marcha, ¿verdad? Es su primera marcha. No, también fui a la del 16 de septiembre de hace tres años. Ah, pero ella era de blanco, ahora es... Bueno, a ver su consigna. Ni el pato nos quitarán los contratos. Ni el pato, ni el... Bueno, algo así, ¿no? Ni el lago, ni el pato. Eso, gracias. Ni el lago, ni el pato nos quitarán el contrato. Es un horror estar con Obrador. Es un horror estar aquí. Esa sí se la aprendió re bien, ¿verdad? Sí, de norte a sur, de este a oeste. Joderemos esta patria. Cueste lo que nos... Acueste, acueste. Ay, no. Bueno, la que sea. Pero algo así vamos a decir en las consignas. Oye, estábamos escuchando poesía. Maestro, ¿no nos quiere dar clases de Historia del Arte a la Yayis y al grupo? Nos va a quedar muy bonita las clases. Y tú deberías de salirte de aquí, mi amor. Nomás te quemas. Mira nada más. De plano. A ver, el maestro le va a decir si le va a dar clases o no. No, sí. Ahorita le llegamos al precio. Ahorita le llegamos al precio. Con eso compramos. No, no, no. No se preocupe. Yo soy barato. Me vendo quien pudiera comprar. Bueno, que qué gusto. Oiga, ¿por qué no? Ya que anda por acá perdida. Sí, sí, perdida. En el internómas. Ay, me falta fea que no. De la clase trabajadora. Escúchanos, peje. El cero punto cero uno uno uno. ¡Esta es la lucha! Ay, ese me ha gustado mucho. Oigan, no, mejor este, ¿sabe qué? Sí. Siéntese tantito. Por el bien de todos, primero los borres. Le voy a recomendar un libro para que lo lea. Y nosotros, mientras vamos a escuchar otro número. Sí, por favor. ¿Conoce a Strit Haddad? Es la artesanía esa divina. No, no es una artesanía divina. Es una gran artista. Ay, no. Es una gran cantante. No está a la venta. No está a la venta. Con ustedes. Un aplauso para Strit Haddad. Ay, me encanta. ¡Bravo! ¡Cállese! 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 Que no lo llevaré por fuera como los santos, para que mires cómo me has herido tanto, mi corazón, suvergido en Chile está. Con Chile lo adobaste, con mentiras lo estrucaste, mucho se angustia, mucho arde. Mi corazón tatuaste con tu nombre, lo hubieras dejado en tu chaleco prendido. ¡Cállese! O mejor, ay, te lo hubieras comido. Y no dejarme como a Cristo, el corazón sangrante y dolorido. ¿A dónde iré, donde mi corazón pondré, que no duela, que no sangre, que no arda, lo llevaré por fuera como los santos, para que mire cómo me hacer. Tanto, tanto, ¿dónde pondré este corazón sangrante, picante, ardiente? Conquistado, estrujado, espinado, quemado, desgarrado, maltratado, picocito. Fregado, herido, perdido, dormido, mareado, negado, pateado, torcido, molido, licuado, tostado, torteado. Destrujado, destrozado, pisoteado, humillado, engañado, adobado, atibarrado, dolorido, reventado, rechazado, remarcado, desgarrado, desgarrado, sofocado. Y además, manoseado. ¡Bravo! Hemos disfrutado la música de diversos artistas, del maestro Pepe Torres. Así que muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿qué se trae Yamaha ahora entre manos? ¿Qué concurso nos vienes a invitar a todos los elásticos? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en tu espacio. Gracias. Y, bueno, el día de hoy traemos la convocatoria para el primer concurso nacional de composición México-Japón, en el marco del 60 aniversario y 40 aniversario de Yamaha y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Es un concurso que está dirigido a todos los compositores radicados en México. Solamente tienen que ser mayores de edad al momento de la inscripción. Y buscamos una obra sinfónica de entre 20 y 25 minutos para una orquesta, por supuesto, con un instrumento solista de viento metal. Y esta parte nos lleva a la parte interesante de los premios. A ver, ¿qué se van a ganar estos? ¿Pueden ser jóvenes, pueden ser veteranos? ¿No importa la edad? No importa la edad. Es para los jóvenes, para los veteranos. La idea es justamente generar comunidad entre los compositores mexicanos. Y la parte interesante de los premios es que son 80 mil pesos en efectivo para el primero y segundo lugar, 50 mil para el primero, 30 mil para el segundo. Y la parte interesante es que la obra ganadora se estrena con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y con Faustino Díaz como solista con la orquesta. No, bueno, pues es un privilegio y una gran oportunidad para cualquier joven compositor mexicano. Además, el formato está interesante porque no es una pieza con todos los instrumentos. Es decir, están acotando los recursos instrumentales para ponerle un gradito de dificultad. Está muy bien definida. Es una orquesta en tres movimientos. El primero para tuba y orquesta sinfónica. El segundo para trombón y orquesta sinfónica. Y el tercero para la trompeta y la orquesta. Esto llevó a que fuera Faustino quien lo estrenará porque es el único músico en México que tiene la capacidad de poder ejecutar los tres instrumentos en un mismo concierto. Entonces, esto le da, digamos, un sabor especial a la obra. Oye, ¿y cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tienen quienes decidan concursar para hacer la obra? ¿Para entregarla? ¿Dónde la entregan? ¿Cómo funciona el asunto? ¿Cómo funciona? Pueden consultar todas las bases y datos del concurso en mx.yamaha.com. Ahí tenemos un espacio específico para el concurso. La convocatoria está abierta hasta el 29 de marzo del 2019, así que tienen suficiente tiempo para poder participar. Y, por supuesto, queremos invitar a todos los compositores jóvenes y veteranos, como decías, en México, a que aprovechen esta oportunidad, háganos un esfuerzo y podamos crear comunidad alrededor de la música sinfónica en nuestro país. Pues me parece una gran iniciativa, Mario. Muchas gracias por venir. Esta es tu casa, la casa de todos nuestros amigos de Yamaha. Gracias de veras de corazón de parte de todo el equipo por este piano maravilloso. Y por estas iniciativas para estimular la creatividad, para estimular a los artistas mexicanos que vaya que requieren espacios y escenarios para poder desarrollarse. Sí, después de 60 años en México, somos la primera oficina fuera de Japón de Yamaha. Creemos que el impacto que tenemos que darle a nuestro país, no solamente comercial, sino también desde esta perspectiva cultural que solamente una marca como la nuestra puede crear. Entonces, muchas gracias a ustedes que son nuestros aliados. Gracias por utilizar tan magníficamente este instrumento. Y, por supuesto, que seguiremos siempre trabajando de la mano. Un abrazo y felicidades por esos 60 años. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias, Hernando. Y nosotros vamos con Luisa Iglesias y Rafael Tonatiuh al Cine Piojito. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú dale, tú dale, tú siéntela. ¡Vamos! 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 Es que... En esa esquina están los poetas y en esta esquina están, ¿qué? Los monstruos. No, en esta esquina estamos las poesías. ¡Los poemas! Ahí están los poetas. ¡Nosotros somos los poemas! Oye, poema, ¿y vamos a hablar de los directores que antes eran chéveres? Exacto. ¡Cuéntame! Bueno, hoy vamos a hablar de aquellos directores de cine que empezaron haciendo un cine divertido con géneros que quizás no eran tan aplaudidos artísticamente como el cine de terror o la comedia y que luego echaron a perder su carrera por volverse elitistas y directores de festivales internacionales. ¿Estás diciendo que Peter Jackson echó a perder su carrera cuando hizo El Señor de los Anillos, por ejemplo? Bueno, claro, miren, ¿por qué? Porque Peter Jackson ya tenía una trayectoria haciendo cine gore y además cine gore, tú lo sabes, del más asqueroso, donde había muchísima sangre, él hizo cosas como Tu mamá se comió a mi perro, ¿te acuerdas? Tu mamá se comió a mi perro se llamaba en inglés Braindead, es Braindead, porque le decían de varias maneras, tenía muchísimos nombres, lo bueno es que aquí decidimos con la traducción ponerle Tu mamá se comió a mi perro y ya. Sí, bueno, como finalmente era cine sangriento, el título era lo de menos, sino el chiste era ver sangre, bueno, picadillo, bad taste, que entra un individuo con una sierra eléctrica, le perfora, entra por la cola y le sale por la boca, no, le entra por la boca y le sale por la cola y de repente termina siendo El Señor de los Anillos, una película absolutamente cursi, tres películas de dos horas cada una, tres películas de dos horas cada una, carísimas para ver a un mocoso que no puede tirar un anillo, o sea, no puede tirar un anillo, se lleva 15 minutos tirar un anillo y sale una trilogía de tres películas de dos horas, pero bueno, hay más, por ejemplo, Woody Allen, Woody Allen empezó haciendo cine cómico como Roboy y yo lo pescaron, todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, Bananas, y luego de Bananas pasó a Ana y sus hermanas, que es una película infumable, o sea, Woody Allen, Woody Allen, no sé qué le dio, miren, Woody Allen, Woody Allen, que por cierto... No critiques a Woody, bueno, no, sí, sí sabemos... Miren, lo han acusado, lo han acusado de ser un pervertido, lo único que sé es que traicionó al cine divertido, y yo por eso, adiós con Woody Allen, fuera. Esto fue como cuando Shainido Conor rompió la foto del Papa, es lo mismo. Sí, bueno, tenemos también a David Cronenberg. Yo sí quisiera defender a Cronenberg, pero a ver, ¿por dónde te quieres meter? Mire, yo quiero defender a Cronenberg, porque antes ha sido un cine de terror que se entendía, era telépatas, mentes destructoras, pues unos telépatas, las está ahí a la cabeza, este, rabia, que sale Marilyn Chambers, es una magnífica actriz porno, ¿cómo se llama? Parásitos asesinos, nada más el nombre, parásitos asesinos. ¿Parásitos asesinos cuál es? Es la de esos que tienen un virus que te convierte en un maniático sexual y lo transmites por contagio sexual y te vuelves un zombie del sexo. Ok. Bueno, dejó de hacer eso para hacer cosas como Spider. ¿Qué es Spider? Se cree David Lynch, pero es un David Lynch del terror, o sea, ni es artístico, ni sabes qué es de terror lo que él está haciendo ahora. ¿Tú crees que David Lynch entraría en esta misma categoría? Pensando que antes hacía estos cortitos, por ejemplo, los del abecedario, súper espeluznantes, sangrientos, y de pronto ya hace Inland Empire, que a mí me encanta, pero por lo que estás describiendo sería como volverte don chido y ya olvidarte de tus raíces. Bueno, en el caso de David Lynch, él siempre fue muy viajado, con la ventaja que tenía antes es de que no tenía presupuesto. Cuando no tienes presupuesto, todo tu cine siempre es mucho mejor. ¿A la Ed Wood? A la Ed Wood. Exacto, a la Ed Wood. Bueno, Pedro Almodóvar, por ejemplo. Pedro Almodóvar hacía un cine magnífico cuando no tenía dinero. Hacía Pepe, Lucy y Bob y otras chicas del montón, Entre tinieblas, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Matador. ¿Cuál es Matador? ¿Cuál era la de Matador? Yo no vi la de Matador. ¿Cómo se llama? Laberinto de pasiones, que eran películas baratas, que él las hacía con su cámara y sus amigos, salían a la calle, no pedían permisos, era deliberadamente chafa. Y no sé qué pasó, después de mujeres al borde de un ataque de nervios, después de mujeres al borde de un ataque de nervios, ya se volvió sofisticado y se creyó muy de cóctel en canes. Y este... ¿Y perdió calidad o no? No, al contrario, eso es lo peor, que ganó calidad. O sea, ganó calidad. O sea, ganó calidad y se convirtió en un hacedor de telenovelas, de festivales internacionales de cine, porque ya qué vergüenza mostrar a Carmen Maura ahí metiéndose en líneas. ¿Cómo se llama la del aeropuerto? Como una monja drogadicta. La del avión, es del Modóvar, ¿no? Ah, sí, es esa. Una que va en un avión y que yo no... Es esa. Ah, no, 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 esa es de las últimas, la del avión. Hijo. Híjole, no, no, no. De masacre, no, hombre. Masacre de las que no gustan, de veras. Sí, porque ahí ya quiso como que regresara a su cine barato, pero ya no tenía el mismo espíritu con el que lo hizo. Se pierde la esencia, Tona. Oye, Parano, ¿qué te traes, Tona? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando el retrato de una gran persona a quien le quiero dedicar las palabras de hoy, que es el Güero Castro. El Güero Castro es el mejor director de Alfonso Sayas. Él hizo Macho o Hembra, esta noche cena Pancho, y él jamás, jamás se propuso hacer una barbaridad como los hombres necios toman Las Vegas, o una cosa así de arte. Un aplauso para el maestro, el Güero Castro. Y un aplauso para Rafael Tanatiu, consejero Piojito. Venga. Bueno, no imaginaba que ella estuviera terminar con un homenaje al Güero Castro, pero nos da gusto estar acercándonos al final de este programa aquí en la... Señora Fifi, ¿llora? Ay, es que vengo por la señorita y por el maestro. Ah, qué bueno. ¡Ay! Pues siéntense por ahí. Se me va a pegar un... Astrid, vente para acá, por favor, querida. La verdad que creo que no me puedo sentar. Vente, madre. No, no, no. Estás tomando mi espíritu. Nos ha dado mucho gusto tener esta velada con todos ustedes. La verdad, y antes del número final, que es una canción que queremos compartir, de Astrid Haddad, pero que... Para mí es un honor. No, no, es una maravilla. Quisiera hacer un pequeño ejercicio con el maestro Eduardo Casar, que también resulta que es intérprete. Entonces, quisiera, Astrid, que me ayudes a hacer un pequeño ejercicio en el que el maestro Casar... Vamos a cantar un fragmento, pongamos, de Cucurru, Cucu, Paloma. No venía preparado. Paramos y el maestro va a hacer una breve interpretación. Entonces, ¿listo, Astrid? Sí. Dice... Dicen que por las noches nomás se le iba el muro a llorar. Habla de la bóveda nocturna que se cierne sobre su lástima de la persona y secreta lágrima. Alude al problema del insomnio y una clínica de sueño en la UNAM y al problema del alcoholismo, que es muy fuerte, sobre todo en nosotros. Juran que en los cielos se estremecía al oír su llanto. Alude a la conexión con el Altísimo, que tiene un problema a la hora que la gente desafina. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte lo fue llamando. Habla cuantitativamente de una cuestión emocional muy fuerte y luego de que al morir todavía hay un esterto al final. Es una onomatopoeia. Altísimo para mí. No llores. No llores. Trata de que los correos de esa época, que eran las palomas, no se depriman con los nuevos emails. Bravo, maestro. Por eso decíamos que es un intérprete. Qué divertido. Porque hace una interpretación de la fenomenología del espíritu. Un tanto libre. Son shows que hago con alma, velasco en las fiestas. Nos vamos, maestro. Muchas gracias, Eduardo Casas, Luisa, gracias, Pepe Torres. Gracias, Julia Santigán. Señora Fifi, gracias, Rafael Tonatiuh. Astrid, pues vámonos con esta canción que me has hecho el gran honor de cantar, que está en uno de tus discos, Vivir Muriendo. Pero tenemos que hacer, yo ahora sí te voy a pedir. Venga, a ver, maestro, échase una vueltecita para... Estaba colgando en los tenis, cuando yo estire la pata. Me dieron ganas de fumar, pues creo que es hora de faros chupar. Y escucho que alguien camina con tacones de catrina. Al verla cerré mis ojitos y tieso yo me quedé, desnuda y un poco huraña. Dejó a un lado su guadaña, se metió conmigo a la cama y yo solo pude asentir. Y entonces que llega la vida y me descubre la movida, y se siente tan herida, que yo me quise morir. Y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida. La muerte ni me hizo nada, a mí me mató la vida. Y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida. La muerte ni me hizo nada, a mí me mató la vida. ¡Astrid Jalá! Muchas gracias por estar aquí. Un placer, muchas, muchas gracias. Gracias, Astrid. Qué divertido. Gracias, Eduardo Cacar, gracias, Luisa, Julia, Tona, Pepe. Nos vemos en esta próxima ocasión. Es un placer pasar esta noche con todos ustedes. Pepe, mis llaves te las doy una vez. Que si vas por la camioneta. ¡Ven, amame! ¡Ay, esta niña, por favor! ¡Toma, toma, toma! ¿Cuándo estaremos, mi vida, como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavito entre los dos? Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día. En el suelo me traes, arrastrada por tu amor. Como si fuera un calcetín, ¡ay, tírame cuando esté rota! Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir. Un calcetín, ¡ay, amor! Un calcetín, ¡eso soy yo para ti! Un calcetín, ¡ay, amor! Un calcetín, como si fuera un calcetín. ¡Ay, tírame cuando esté rota! ¡Qué, qué, qué, qué! Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor... Un calcetín, ¡ay, tírame cuando esté rota!